Por las margenes del río, de Reynosa hasta Laredo Se acabaron los bandidos, se acabaron los paleros Y así se están acabando a todos los pistoleros Cayeron Dimas de León y Gennaro Garzacano Y los hermanos del fierro y uno que otro americano A todos los más valientes, al traición los han matado Lucio cayó en Monterrey, Silvano en el río grande Lo mataron a mansalva, los rinchos que son cobardes En los pueblitos del norte, siempre he corrido la sangre Me tiraron a Ezequiel Por el año del cuarenta, José López en Linares Sigue aumentando la cuenta, Arturo Garza Treviño Allá en el once sesenta Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvidan Y se mueren en la raya, no les importa la vida Los pantiones son testigos, es cierto no son mentiras Así se están acabando, todos los más decididos Desde aquí se les recuerda, cantándole sus corridos Murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos No, 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 no Gracias.